Acuérdate, acuérdate que una vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado, y tú ya lo has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor, mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de puro amor, se va a morir de puro amor Vente y encrata, no mereces perdón, vente y encrata, no mereces perdón Si te olvidé, tengo razón Si te olvidé, tengo razón Acuérdate, acuérdate que una vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado, y tú ya lo has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor, mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de puro amor, se va a morir de puro amor Vente y encrata, no mereces perdón Vente y encrata, no mereces perdón Si te olvidé, tengo razón Si te olvidé, tengo razón Música Mujer ingrata Mujer ingrata, sin corazón, me has engañado sin tenerme compasión Mujer ingrata, sin corazón, me has engañado sin tenerme compasión Yo te quería, fuiste sin fiel, pero nunca olvides que me la pagarás Sin grata mujer, perdida y fiel Yo te quería, fuiste sin fiel, pero nunca olvides que me la pagarás Sin grata mujer, perdida y fiel Tú me decías que me querías y me metías, sorprende hasta que un día me convencí Que me engañaba y pobre de mí Tú me decías que me querías y me metías, sorprende hasta que un día me convencí Que me engañaba y pobre de mí Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me la pagarás Sin grata mujer, perdida y fiel Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me la pagarás Sin grata mujer, perdida y fiel Sin grata mujer, perdida y fiel Sin grata mujer, perdida y fiel Tú me decías que me querías y me metías, sorprende hasta que un día me convencí Que me engañaba y pobre de mí Tú me decías que me querías y me metías, sorprende hasta que un día me convencí Que me engañaba y pobre de mí Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me la pagarás Sin grata mujer, perdida y fiel Sin grata mujer, perdida y fiel Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me la pagarás Sin grata mujer, perdida y fiel ¡Ay! Ay, mi corazón, loco enamorado está Por mi vecinita, que me ha robado el corazón Ay, mi vecinita, no te hagas tanto de rogar Ven a consolarme, que se me muere el corazón Ay, mi vecinita, no te hagas tanto de rogar Ven a consolarme, que se me muere el corazón Por mi vecinita, que se me muere el corazón Ay, mi vecinita, no te hagas tanto de rogar Ven a consolarme, que se me muere el corazón Ay, mi vecinita, no te hagas tanto de rogar Ven a consolarme, que se me muere el corazón Ven a consolarme, que se me muere el corazón Ay, mi vecinita, que se me muere el corazón Ay, mi vecinita, no te hagas tanto de rogar Ven a consolarme, que se me muere el corazón Ven a consolarme, que se me muere el corazón Ay, mi vecinita, no te hagas tanto de rogar Ven a consolarme, que se me muere el corazón Ven a consolarme, que se me muere el corazón